¿Qué tal crees? Oye, me encantó. Me encantó, de veras, hijo. Es precioso. Está lindo, ¿no? Sí, chiquito, pero muy acogedor. Eso sí. Bueno, ¿y tú? Irreconocible. Yo también chiquito, pero muy acogedor. Oye, y esta calle es bastante callada. Lo cual me parece perfecto, porque tú vas a necesitar de bastante silencio para poder componer, tocar en paz sin que nada te distraiga. No, que de repente pasas de la basura, el cilindrero y tal, pero me pongo los audífonos y ya. ¿Y estas cortinas? ¿No las cambiamos por algo más alegre? Mamá, a mí me gustan. Déjalas así. Pero gracias. Así que, ¿Ibana ya estuvo aquí, hijo? Sí, sí, sí. Ya estuvo. ¿Estuvo? Sí. Eso quiere decir que ya no está. No. Dime. El hecho de que ya no vivas en la casa no quiere decir que ya no me cuentes nada, que me perdiste la confianza o qué pasa. No, ¿cómo crees? Es que no me dices nada, hijo. No. ¿Qué es? Es la tubería, así suena. Andrés, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Quién es? Es, es Amelie, la hija de Ivana. Amelie, la hija de Ivana, ¿está aquí? Está aquí. ¿Y su mamá no? No entiendo nada. A ver, exijo, exijo en esta situación. ¿Qué está pasando aquí, Andrés? ¿De qué se trata? Esa niña ahora es mía. ¿Cómo que esa niña ahora es tuya? Sí. Decidí quedarme con ella. ¿Decidiste quedarte con la hija de Ivana? Sí. ¿Así que piensas quedarte con esa niña? Sí, así es. Andrés, tú me dijiste que Ivana había vuelto a México. Ajá. Que te había buscado, que tenía problemas, que tú estabas dispuesto a ayudarla. Yo estuve de acuerdo. Yo supuse que tal vez esos problemas tendrían que ver con drogas, no sé. Sí. Pero de ahí a que tú adoptes a su hija, Andrés, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que pretendes hacer? Pues pretendo adoptarla legalmente, nada más. Sí, quiero legalmente ser su papá. Bueno, tratar de cubrir su rol. Ivana está de acuerdo, me imagino. Ivana no sabe. Ivana no sabe. Andrés. Andrés, por favor, no me hagas esto. No en este momento, porque mi vida es un desgarriate. ¿No te has dado cuenta? Adriana como loca en Japón. Alejandro en la cárcel, Paloma en el hospital. Y ahora tú me sales con esto. ¿Cómo vas a adoptar a una niña si su madre no está enterada? ¿No te das cuenta de que es ridículo, Andrés? Es absurdo. No, no, no es absurdo ni ridículo, mamá. Es una decisión que tomé nada más. Ah, es una decisión ya tomada. Ya tomada. Nada más. Sí. ¿Y qué pretendes? ¿Que yo te apoye en esa decisión? ¿Que yo te ayude a arrebatarle a Ivana a su hija? Mamá, no seas melodramática. No se la voy a robar. Si yo puedo impedirlo, Andrés, lo voy a hacer. Yo no voy a ser cómplice tuyo en esto. ¿No te das cuenta? No tiene sentido. ¿No has visto a tu hermana como está? Enloqueciendo, Andrés. Porque Nicolás, que es el papá, el papá de sus hijos, se los llevó y no los encuentra. Mamá, el caso de Adriana y el caso de Ivana no tienen nada que ver. Son casos muy distintos. Pues tal vez en los matices, pero en esencia es exactamente lo mismo. Es quitarle una hija a su madre. Andrés, no puedes hacer eso. No tiene, no tiene sentido. Es una idea completamente descabellada. No, no lo es. No tiene mucho sentido. ¿Ah, sí? Sí. A ver, dame un argumento. Un argumento para defender tu postura. Uno solo. Tengo uno. ¿Pues cuál es? Salvarle la vida a esa niña. ¿Qué? Así como este. Le quiero salvar la vida a ella. Pues sí, mi papá confirmó que se los llevaron de Tokio a Hong Kong y de ahí se fueron a Singapur. Y ahí les perdieron la pista, mamá. Y el consulado dice que está investigando y obviamente en cuanto Nicolás usa la tarjeta o presente los documentos, los van a localizar. Pero si él tiene esto preparado, si tiene dinero y no va a un banco, les pierdo la pista y no sé dónde van a estar. Y yo ya no sé qué hacer. Adriana, ante todo, no perder la ecuanimidad, hijita. Tú sabes mejor que nadie que en este tipo de crisis no te puedes dejar llevar por la adversidad. ¿Estás de acuerdo? Tienes razón en lo que dices. Él no va a tener recursos suficientes para andar de país en país pretendiendo instalarse con dos niños. Eso le va a salir carísimo. Hijo, hijita, esto no va a durar para siempre, Adriana. Yo te lo aseguro, esto se va a resolver mucho más pronto de lo que tú imaginas, hijas. Pues yo no sé cómo se va a resolver, mamá, porque yo ya siento que perdí a mis hijos. Ay, no digas eso, mi amor. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué voy a hacer? O sea, yo construí este infierno, mamá. Yo lo fui labrando paso a paso. Y es una serie de equivocaciones desde el comienzo. Yo no me debería haber casado con Nicolás para comenzar y no estaba lista para tener hijos. Y cuando ya los tuve, actué de una manera irresponsable, actué de una manera egoísta. Y por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. Adriana, por favor. No tiene ningún caso hablar del pasado. Y sobre todo, no tiene ningún caso que te eches la culpa tú. Porque eso no va a resolver nada. Tú no eres culpable, hija. Así son las circunstancias. Nicolás nunca aceptó que tú tuvieras un mejor trabajo que él. Que tú fueras hija de tu padre. Que tú ganaras más dinero. Que tú tuvieras los casos más interesantes y más trascendentes. Nunca te lo perdonó. Así son los hombres. Pues sí, mamá. Y no, no, no es echarse la culpa. Pero es asumir la responsabilidad. Y a pesar de que Nicolás sí puede estar lleno de rencor y puede estar muy enojado. También mi desinterés y mi desapego durante tantos años son lo que hace posible que Nicolás crea que puede ser lo que le da la gana con mis hijos. Pues eso puede creer, pero no es así. Yo no sé, pero... Bueno, ¿y tu papá? No sé, mamá. Está hablando con el embajador, pero yo ya no sé qué hacer. Yo quiero a mis hijos, los extraño. Me está doliendo. Y como nunca pensé que me iba a doler algo. Hijita. ¿Qué hora es allá? Pues ya es de noche, mamá. Ya, ya, ya. Pronto. Ya estoy haciendo la maledad. ¿Sabes qué? Me está entrando una llamada y creo que puede ser mi papá. ¿Te hablo después? Por favor, pero vuelve a llamar, hija. Sí, ahorita te voy. Date un baño caliente. Sí, mamá. Adrián, Adrián. ¡Dónde te... Adrián, Adrián. Adrián, Adrián, Adrián. Adrián, 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 Adrián. ¡Gracias!